El monasterio de Montserrat quiere expresar su más absoluta condena contra cualquier tipo de abusos a menores y expresar su solidaridad con las víctimas. Igualmente queremos poner de manifiesto nuestro absoluto compromiso a favor de la verdad y por este motivo la semana pasada se creó una comisión independiente que tiene que estudiar todos los casos que se puedan presentar. En este sentido la comisión ha puesto a disposición de todas las personas y de todos los medios de comunicación que puedan tener información al respecto una dirección de correo electrónico transparencia.monserrat.gmail.com a la cual puede dirigirse cualquier persona y cualquier medio que tenga información. Respecto de los detalles de las reuniones de la comisión y de las denuncias que se puedan recibir en el correo electrónico por prudencia y por respeto a la comisión no se harán públicas en este momento. En relación con los hechos que han aparecido en la prensa de nuevas denuncias contra el hermano Andreu Soler, el monasterio tiene que expresar que no tiene ningún tipo de conocimiento de los mismos, no existía ninguna denuncia al respecto y en este sentido toda la información que podamos reunir en este momento la pasaremos a la comisión para que la pueda estudiar. El monasterio al final de las reuniones de la comisión y cuando sepamos las conclusiones de la comisión tomará las medidas que se consideren oportunas. Y ya también en este momento quiero expresar que el monasterio siempre colaborará con la comisión y hará todo lo posible para que se conozca la verdad.